Dura necesidad, madre afrentosa de la vergüenza y vil atrevimiento, oscuridad del claro entendimiento, tal vez en los peligros ingeniosa. Inventora de máquinas famosa, pensión del generoso nacimiento, consejera del mal, argos del viento y a la mortal naturaleza odiosa. Vil salteador que a los caminos sales, los peregrinos matas o detienes, y para derribar el honor vales, sólo una cosa provechosa tienes, que el hombre que jamás probó los males es imposible conocer los bienes.